La Coordinación Nacional de Música y Ópera cumple con difundir y promover el patrimonio musical incorporando criterios de modernidad y vanguardia. Este objetivo lo concreta en sus distintos grupos artísticos. Los concertistas de Bellas Artes, solistas ensamble de limba, el coro de madrigalistas, los cantantes de ópera y el cuarteto latinoamericano. Juntos conforman un mosaico que da muestra del diverso panorama sonoro en un país cuya tradición musical ha mantenido su vitalidad en las más diversas épocas y géneros. Apoyados por la organización de conciertos, festivales y ciclos de conferencias, los grupos de la Coordinación Nacional de Música y Ópera contribuyen a propiciar el surgimiento de nuevos públicos y a impulsar la creación artística de la música antigua al jazz.